Era uno de los trenes más célebres de su época. Aquella madrugada del 12 al 13 de septiembre de 1931, el Orient Express realizaba su habitual recorrido entre Estambul y París. Los pasajeros, tranquilos, descansaban en sus asientos. Lo que nadie sabía es que, momentos antes, un siniestro personaje había accedido a la vía, a unos 30 kilómetros de Budapest, y había instalado cartuchos de dinamita que estallarían al paso del tren. Rondando la medianoche, la explosión despertó a los ocupantes. Y en aquel preciso instante, descarriló la locomotora, y nueve de sus once vagones. El sonido fue espantoso. Se mezclaba el ruido del metal retorciéndose, y los gritos de hombres y mujeres, que se enfrentaban a la muerte. Cuando llegaron las autoridades y los servicios de emergencia, se encontraron con un espectáculo dantesco. 120 personas resultaron heridas. 17 de ellas de gravedad. 22 fallecieron de la manera más espantosa. Los testigos dijeron haber visto una escena de sangre y desolación. De algunas de las víctimas, sólo quedaron pedazos irreconocibles, que aparecían esparcidos por el entorno. Brazos y piernas desmembrados asomaban entre los hierros retorcidos. La sangre lo teñía todo de rojo. Y los lamentos de la gente sepultada en los vagones, resonaban en el ambiente. Un hombre, se acercó a la prensa, asegurando que se trataba de un superviviente. y contó emocionado su experiencia. Pero nunca había montado en el tren. Era el asesino. Era el serbio. Silvestre Matuszka. En los años que llevamos descubriendo los expedientes más sobrecogedores de la crónica negra internacional, hemos llegado a una conclusión. Y además coincide con la de los más destacados criminólogos. Que los asesinos en serie cometen sus crímenes para obtener a cambio una gratificación psicológica. El caso de hoy es muy poco habitual. ¿Una persona capaz de motivarse con el descarrilamiento de un tren? Escucha la historia. José Manuel Frías. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué nos puedes contar de los primeros años de vida del protagonista de la crónica negra de esta noche, este tal Silvestre Matuszka? Más bien poco. Se sabe que nació en Serbia el 29 de enero de 1892 y que desde niño sentía una extraña fascinación por los trenes. Fíjate, se obsesionó de tal manera que era lo único que tenía en mente. Podríamos decir que su atracción rozaba la perversión. Oye, con el paso de los años y siendo ya un adulto, ¿no moderó esa afición o esa excitación que tenía por los trenes? No, para nada. La siguió manteniendo. Él se hizo mayor, contrajo matrimonio, tuvo una hija y la verdad es que daba la apariencia de ser un buen marido, un buen padre, incluso un hombre trabajador, pero esa obsesión la tenía dentro. De hecho, el primer regalo que le hizo a la niña fue un tren eléctrico, pero al final pasaba él más tiempo que ella con el juguete. Y sus amigos, que sabían de esa rara tendencia, le apodaban el hombre que juega con los trenes. La cara visible de Silvestre era muy diferente a la que mostraba de noche. Cuando salía escondidas de su casa para adentrarse en las tabernas, donde bebía hasta no poder mantenerse en pie y donde solía relacionarse con prostitutas. Quizá ese modo de vida le llevó a cruzar la línea de la ley, combinando su pasión por los trenes con sus ocultos y sádicos deseos. Hubo un primer delito, ¿verdad? Sí, por suerte fue un atentado fallido. Se produjo el 1 de enero de 1931, fue a la altura del municipio de Ambach y allí Silvestre colocó una carga de dinamita para hacer descarrilar el tren que cubría la ruta entre Viena y París. Pero algo debió fallar en la instalación de los cartuchos porque no explotaron y eso provocó una enorme ira en el criminal que se marchó de allí dando patadas a todo lo que se iba encontrando por el camino. Cuando las autoridades encontraron la dinamita la retiraron y emitieron una alerta para que la policía estuviera más pendiente de cualquier cosa sospechosa. Nuestro protagonista dejó pasar algún tiempo, algunos meses hasta su siguiente atentado. El siguiente atentado ocurrió el 8 de agosto de aquel mismo año 1931 y aquí Silvestre usó el mismo tipo de explosivos en un punto entre la ruta Basilea-Berlín concretamente en el municipio de Huteborg. Esta vez sí hizo explosión aunque no falleció nadie pero existieron varios heridos algunos de ellos quedaron en un estado bastante grave con hemorragias tanto externas como internas y además con fracturas considerables. ¿Dieron con él? ¿Lo detuvieron? No, todavía no. De hecho relacionando este suceso con aquellos explosivos que no se activaron unos meses atrás llegaron a pensar que eran atentados realizados por algún tipo de motivo político hay que recordar que Europa vivía por aquel entonces una situación convulsa. El atentado por el que se hizo famoso Silvestre Machuca tuvo lugar en la madrugada del 12 al 13 de septiembre del año 1931 el tren que iba a protagonizar la tragedia era el más conocido de todos el Orient Express cubría la ruta desde Estambul hasta París el maquinista nunca imaginó que allí a unos 30 kilómetros de Budapest alguien había puesto en las vías unos cartuchos de dinamita conectados a una batería justo al traspasar el viaducto la dinamita estalló y el tren descarriló la locomotora y 9 de los 11 vagones cayeron por un precipicio de más de 30 metros supongo que después de un atentado de estas características la escena debía ser dantesca ¿no? dantesca entre otras cosas también por el sonido porque se mezclaron el ruido del metal mientras chirriaba y se retorcía con los gritos de miedo y de impotencia de la gente el impacto fue considerable y aunque se salvaron varias personas 120 resultaron heridas 17 de ellas de gravedad pero lo peor fueron los muertos que quedaron destrozados entre los hierros retorcidos aparecían cuerpos desmembrados y los trozos de brazos o de piernas se veían salpicados por la zona a todo esto quedaba gente viva pero enterrada y herida bajo toneladas de metal y por supuesto sangre por todos lados viajaba en el tren una cantante muy popular en la época josephine baker la gran nefertiti negra del jazz como la llamaba pablo ruiz picasso vamos a oírla josé manuel ¿qué fue de josephine baker? pues por suerte sobrevivió hay que decir que era una cantante y bailarina que había nacido en misurí que por aquellas fechas estaba de gira por europa pero con relación al accidente fíjate protagonizó una anécdota bastante curiosa como los pasajeros supervivientes que iban en su vagón como es lógico se pusieron muy nerviosos después del accidente principalmente porque estaban heridos o porque estaban viendo gente mutilada a su alrededor ella los tranquilizó cantando a capela algunas de sus canciones más conocidas poco después de producirse el accidente el joven periodista Hans Habe del morning post llegó a la zona fue el primer reportero en cubrir la noticia y consiguió testimonio de primera mano uno de aquellos testimonios jose manuel pasaría a la historia pues si era el de un hombre bajito de constitución robusta que le abordó y le aseguró ser un hombre de negocios que regresaba a Viena en el tren y que logró salir con vida de ese accidente como en aquel momento todo era un poco caótico el propio periodista llevó al desconocido a Viena en un coche y quedó con él para verse al día siguiente donde pues le ofrecería todos los detalles del accidente y así fue describió todo con exactitud y su testimonio apareció junto con su foto en la reseña de prensa aquel hombre de negocios no era otro que el asesino Silvestre Matuska a todo esto el gobierno húngaro pensaba en un atentado por parte de los comunistas ¿verdad? claro en aquella época había muchas intrigas políticas y alguien dijo aunque no se pudo comprobar que habían encontrado atado un poste una nota que decía hermanos proletarios si el estado capitalista no nos da trabajo lo buscaremos de cualquier otro modo contamos con explosivos y con mucha gasolina pero posiblemente Adolfo esto se trataba de una simple habladuría o de un invento para tener motivos para alzar una queja política en medio de aquella confusión el regente de Hungría el almirante Horty ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera dar una pista para detener a esos terroristas revolucionarios mientras las autoridades detenían e interrogaban a posibles conspiradores y asesinos comunistas ¿en qué andaba el autor de el adentado Silvestre? parece que Silvestre se había metido en su papel de superviviente y estaba constantemente contando su vivencia a todo aquel que quisiera oírla a veces incluso a grandes grupos de personas pero mientras el periodista Hans Haif cavilaba sobre algo que no llegaba a cuadrarle del todo el testigo principal de la historia aquel que se había tropezado de casualidad parecía que no mostraba ningún tipo de conmoción después de un accidente de esa magnitud se le veía demasiado tranquilo a la hora de narrar lo que vio como si lo hiciera casi en tercera persona ¿y puso en conocimiento de las autoridades este comportamiento raro? sí, se lo comentó al inspector Sveinitscher de la policía de Viena y así se iniciaron unas pesquisas que llevaron al inspector a deducir que Silvestre nunca viajó en el tren porque ningún pasajero recordaba haberlo visto en los vagones el único testigo que sí lo vio y que además lo reconoció fue un taxista que lo había llevado días atrás a comprar dinamita una fábrica de munición y que reconoció su imagen en la prensa estas dos cosas fueron suficientes para que Silvestre fuera detenido detenido y en ese momento él llega a confesar que es el autor de los atentados sí, no sólo contó lo que había hecho sino también lo que pensaba hacer él explicó que tenía previsto volar varios trenes un par de ellos en la propia Austria pero lo sorprendente es que aseguró que aquello lo hacía porque se le había aparecido el espíritu santo y que los mismísimos arcángeles San Miguel San Gabriel San Rafael le habían indicado que debía hacer descarrilar trenes para literalmente castigar a los ateos que viajaban en trenes de lujo y así liberar al mundo del comunismo ante una versión tan desquiciada como la ofrecida por Machutka el inspector ordenó que el asesino fuera examinado por psicólogos y por psiquiatras para saber si tenían ante sí a un maníaco religioso pero los doctores tras un estudio en profundidad encontraron a Silvestre completamente sano sus paranoias al parecer eran fingidas por lo tanto era responsable de las muertes que había causado con el acentado hay un detalle que no debemos pasar por alto un detalle realmente sorprendente al menos para mí pues sí es importante los psiquiatras que habían estudiado a Silvestre consideraron responsable de sus crímenes a este hombre pero descubrieron que el asesino era un hombre sádico que disfrutaba del sexo de una manera muy particular era habitual como ya hemos oído verlo en compañía de prostitutas con las que ponía en práctica pues sus retorcidas inclinaciones ¿qué tiene que ver eso con los trenes? pues que la excitación que sentía cuando veía pasar un tren era bastante grande pero más todavía si el tren descarrilaba Silvestre contó que se había sentado a contemplar como aquellos pasajeros de Lorient Express eran desmembrados por el metal y que había sentido una pulsión sexual como nunca no sé lo que dicen psiquiatras y psicólogos pero ese tío estaba fatal de la cabeza bueno espera ahí no queda la cosa porque ya encerrado en su celda se aburría y comenzó a planear mejoras para la humanidad por ejemplo quiso poner en marcha un proyecto para navegar por las cataratas del Niágara y también tenía una idea que era la de reducir la inflación mundial fabricando oro artificial hacemos una parada y contactamos con nuestro detective privado director de seguridad y experto en criminología Enrique Vega muy buenas noches buenas noches Adolfo Enrique ¿cómo descubre la policía la autoría de Silvestre en el descarrilamiento del tren? pues mira Adolfo dado el perfil de absoluto asesino en serie y asesino de masas que tenía Silvestre pues no podía reprimirse disfrutar de los momentos previos y posteriores al atentado entonces en esos momentos previos disfrutó con la elaboración de un plan detallado para hacer explosionar una serie de cargas explosivas que eran descarrilar el tren en el lugar que él deseaba Silvestre tenía conocimientos altos en explosivos y además dada su posición empresarial poseía una cantera de su propiedad valga la redundancia enorme que usaba para hacer las pruebas de los explosivos que él mismo fabricaba y por supuesto disfrutaba de los momentos posteriores a los crímenes donde se mezclaba entre los heridos y la asistencia para interactuar con ellos de esta forma pues solicitaba ayuda sanitaria para unos rasguños en la cara que se había hecho él mismo en ese en ese crimen y además lo hacía de una forma desmesurada que llamaba la atención y atendía a la policía y a los periodistas contando detalles del accidente de lo que él entendía o quería hacer entender como un accidente tanto se hizo pasar por uno de los damnificados que le llevó a contar una historia detallada a un periodista historia que después contaba todo que el que quisiera oírla y cada vez más fantasiosa pero un detalle completamente técnico es lo que pone en la pista la policía policía de tres países quiero recordar que investigaba en ese momento el crimen ya que en ese momento ya se sabía que había sido un atentado que incluso se había relacionado con activistas y grupos comunistas Silvestre una semana más tarde llega a ponerse en contacto con la oficina de atención al damnificado y hace una reclamación por daño alegando que era uno de los supervivientes del tren el detalle es que en sus alegaciones muy detalladas por cierto dice y reitera que ocupaba el asiento un asiento en el vagón número uno y ese dato puso en alerta un funcionario del ministerio de ferrocarrilio de Budapest que sabía con certeza que todos los viajes del vagón número uno habían perecido y además en circunstancias antes el hecho se pone en conocimiento de la policía y a su vez las primeras investigaciones se habla con el periodista que le había nombrado en algunos artículos relacionados con el atentado y el periodista declara que había algo que no cuadraba en las manifestaciones aunque Silvestre si le parecía una persona aparentemente afable estas declaraciones fueron suficientes para que la policía emitiera una orden de búsqueda y captura y que lo detuviera y en la investigación posterior se supo que un taxista testificó que lo había llevado en varias ocasiones a comprar explosivos con estas pruebas y los interrogatorios fue suficiente para que Silvestre admitiera su crimen y no solo eso llevado por su carácter de asesino serial confesó incluso otros intentos anteriores que fueron infructuosos como suele ser en estos casos pasó inmediatamente a justificar los crímenes y a jactarse de ellos incluso de la exactitud con los que los perpetraban como verás Adolfo un caso que se avecina se avecinaba muy complicado y que tenían jaques casi toda la policía europea y que solo la suerte y la naturaleza de asesino que tenía Silvestre pone en la pista la policía Enrique gracias por atenderme a estas horas gracias y buenas noches gracias Llegó el juicio contra Silvestre un juicio insólito porque al celebrarse en Austria donde el asesino fue detenido y no en Hungría donde ocurrió el accidente el tribunal carecía de jurisdicción sobre el descarrilamiento de Lorient Express y solamente le acusaron del atentado fallido en ese juicio Silvestre aseguró que cometía ese tipo de crímenes para castigar a una humanidad que se estaba separando de Dios José Manuel ¿qué otras cosas dijo durante ese proceso? Viendo su perfil te puedes imaginar por ejemplo declaró lo siguiente Pido a Dios que me diga qué debo hacer Una noche un espíritu vestido de blanco se apareció ante mí y me dijo que tenía que redimir al mundo mediante una reorganización del sistema ferroviario el único modo de obedecer sus órdenes era acabar con todos los trenes Imagino la cara que pondrían los magistrados oyendo esto La cara era un poema pero Silvestre llegó incluso a asegurar que ese espíritu tenía nombre se llamaba Leo y siguió declarando lo siguiente Yo no quería matar yo no quería matar a nadie pero Leo me dijo que era mi deber no soy un loco ni un criminal sino el salvador del género humano Más allá de esas locuras José el juez tendría en cuenta las declaraciones de los testigos Por supuesto además existieron algunas muy reveladoras entre ellas las que ponían sobre la mesa algo que ya hemos adelantado que Silvestre era de día un marido y un padre ejemplar pero que de noche se entregaba a la lujuria con prostitutas con las que ponía en práctica sus inclinaciones más sádicas y que ese sentimiento lascivo tan antinatural le llevó a intentar descarrilar trenes para sentir excitación al ver el accidente Durante el proceso judicial salió a la luz un elemento muy importante un mapa de Europa que Silvestre tenía colgado en su habitación y en el que había marcado en rojo 10 puntos 10 ubicaciones por donde pasaban trenes algunas de ellas en Alemania en Hungría en Holanda Francia Italia y Austria eran los enclaves de futuros atentados Por tanto podemos reafirmar que según los psiquiatras Silvestre no era un loco que no supiera lo que hacía ¿verdad? Sabía lo que hacía no estaba bien de la cabeza eso está claro pero no era un demente incluso uno de los psiquiatras enfadado al ver la impresión de loco que el acusado quería dar gritó diciendo no es más ni menos que un criminal peligroso además los especialistas en cuestiones ferroviarias se sorprendieron al descubrir esos conocimientos tan amplios que tenía Silvestre sobre esa materia era un especialista en mecánica de trenes nunca mostró su verdadero rostro durante el juicio bueno hubo un momento en el que cansado llegó a dejar ver sus auténticas motivaciones ni espíritu blanco ni nada él gritó lo siguiente me gusta oír a la gente gritar me gusta ver a la gente morir decía antes que el gobierno austriaco no tenía jurisdicción para juzgar a Silvestre no lo hacía por las muertes causadas en el atentado de Lorien pero durante el proceso las autoridades húngaras pidieron su extradición a Hungría para otro proceso más profundo ¿qué es lo que ocurrió? pues ese segundo juicio se produjo en Budapest en 1934 y ahora sí por suerte Silvestre fue declarado culpable por el descarrilamiento de Lorien Express y condenado a muerte por los asesinatos que trajo consigo el atentado pero no fue justiciado o sea fue condenado a muerte pero no lo ajusticiaron ocurrió por un error burocrático un pequeño error en el tecnicismo legal que provocó que le fuera conmutada la pena de muerte por trabajos forzados perpetuos pero la cosa no termina y Adolfo durante la segunda guerra mundial se le pierde completamente la pista hay quien dice que lo contrataron los rusos como experto en explosivos y quien apunta que trabajó para Corea del Norte más o menos con las mismas funciones la de instalar y activar bombas el caso es que nunca más se supo de él estamos en el juicio acudamos al juez querido juez muy buenas noches hola buenas noches don Adolfo ¿qué es lo que puede destacar judicialmente del caso protagonizado por Silvestre? pues lo que habéis estado diciendo a lo largo de estos minutos atrás la existencia de dos juicios está claro que el gobierno austriaco pues en un primer momento se ofrecía australitar a Matucha pero claro Budapest se dio cuenta que no era un revolucionario comunista sino que apoyaba con ardor a su régimen así que se quedó en Viena y en junio del 32 como bien habéis dicho pues el tribunal austriaco que carecía de jurisdicción pues le juzgó sobre los atentados fallidos ¿no? en Asback pero en el segundo sí una vez que se le extraditó pues le fue condenado por el Orin Express a mí me resulta curiosa una pregunta es si un tribunal puede celebrar un juicio contra un extranjero por hechos cometidos fuera del territorio o al revés que si es posible que un tribunal nacional celebre juicio contra un súbdito nacional por un delito cometido en el extranjero Adolfo voy a tratar de ser lo más simple posible y perdón por y perdón por las reminiscencias muy actuales hay un principio clásico del derecho internacional que es el de la personalidad esto es pues bueno la ley de un de un país se aplica a sus ciudadanos aunque se haya cometido el delito en el extranjero esto es el principio de un derecho que se llama la ley sigue a la persona pero lo normal es en base al principio de la territorialidad es que si un hecho es punible en un lugar donde se ha cometido pues allí se va a juzgar salvo que se permita en virtud de un tratado internacional firmado por el país al que pertenezca el delincuente esto está todo muy bien pero en la Unión Europea debe matizarse mucho porque de acuerdo con la progresiva aproximación de las legislaciones sobre todo a partir de la marcha de la orden europea de detención y entrega la euroorden pues ha puesto en muchos casos la quiebra del tradicional principio garantista de nuestra adición a los nacionales esto es la existencia sobre la comisión de un hecho que se haya juzgado en el extranjero y que se impide por el principio del non vis in idem esto es la doble incriminación no puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho siempre que se haya juzgado y aunque haya sido absuelto indultado o penado no se vuelve a juzgar es lo que se llama el non vis in idem exactamente correcto juez gracias por atenderme gracias muchas buenas noches abrazos gracias gracias Gracias.